Conoce la nueva clase A y clase B de Mercedes en Auvensa. Dinamismo, vanguardia y deportividad. Compacto o sedán para que conducirse a una experiencia única. ¿Conoces a Mercedes, la nueva asistente virtual? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Ey, Mercedes! ¡Abre el techo! Estoy abriendo la persiana del techo corredizo. ¡Ey, Mercedes! Cambia la luz de ambiente a azul. Estoy cambiando el color. ¿Quieres ver más de los nuevos Mercedes? Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta. En la sala de prensa del Palacio de la Asamblea ha comparecido la gerente del ICD, Araceli García, para dar a conocer la programación de las escuelas deportivas 2019-2020. Como novedad importante, Araceli ha anunciado que Ceuta acogerá los Juegos del Estrecho para 2020. La fecha prevista para estos Juegos será 19 y 20 de junio de 2020 y anunciaros que es intención de este Instituto Ceuta y Deportes organizar al mismo tiempo que estos 23 Juegos los primeros Juegos Deportivos Inclusivos del Estrecho. Ya el año pasado, en mayo, hicimos una prueba, digámoslo así, porque fue de andar por casa, aquí en Ceuta solamente, hicimos estos primeros Juegos Deportivos Inclusivos, pero creo que tenemos que seguir avanzando en esta línea, que es un colectivo importante, cada vez más numeroso, y que hemos pensado que podría estar bien incorporarlos a estos Juegos. En referencia a las distintas escuelas deportivas, los alumnos a corriente de pago y dimensiliado tendrán la inscripción automática, mientras que los participantes que quieran realizar las actividades en el nuevo curso podrán hacerlo a partir del 19 de agosto. Como novedad y como ampliación a lo que ya veníamos haciendo, se pueden inscribir por internet a través de la página icdceuta.es. Es una opción que ya dábamos hace unos meses, pero que en este caso vamos a ampliarla, y vamos a ampliarla además de con los bonos de natación libre que quedaban pendientes, es decir, un usuario que tenga ganas un día de ir a nadar, simplemente una sesión, pues podrá hacerlo a través de la página web, sacar su ticket y presentarse directamente en la piscina, sin pasar por las oficinas del ICD. Además, podremos domiciliar los pagos a través de la página, eso es otra de las novedades, y bueno, y por supuesto también poderse dar de baja de cualquier actividad. Además, la gerente ha indicado que el ICD ofertará 16 escuelas deportivas para los jóvenes, con un total de 1.595 plazas que ofertar, de las que el 40% serán las localidades a cubrir. En adultos se ofrecerá 12 escuelas donde se podrán apuntar unos 1.370. Como novedad, se podrán realizar las actividades de defensa personal y yoga. Por otro lado, se seguirá contando con las actividades en horario escolar, con un total de 8 actividades donde participarán unos 11.000 niños. ¡Gracias!